Las últimas semanas, lamentablemente, un fenómeno que no es desconocido, pero que había tenido cierto nivel de pausa ha retornado. Estamos hablando de los ataques en contra de la autoridad. Fíjese usted, por ejemplo, vamos a ponerlo en gráficos, hace un par de días atrás, específicamente el 2 de agosto, en el Oriente de la República, se registró un atentado. La víctima, Manuel Mira, murió tras ser atacado en la colonia Santa Julia, en San Miguel. No fue el único caso. Tres días después de que sucedió en San Miguel, nos fuimos hasta específicamente La Joya y Salco, Sonsonate. Nos cruzamos del occidente hacia el oriente. Ahí perdía la vida otro agente más, el señor Carlos Canjura. Y el 6 de agosto, el 6 de agosto, William Cervantes murió tras ser atacado en Suchitoto. Estamos hablando de las tres horas del país, en tres hechos, con pocas horas, con pocos días de diferencia. Y eso nos lleva a preguntarnos qué es lo que está pasando. Roberto Cardosa salió a la calle a buscar respuestas, y esto es lo que encontró. En El Salvador, los cuerpos de seguridad pública no se libran de la situación de violencia. En lo que va de 2018, 12 agentes de la Policía Nacional Civil han sido asesinados aparentemente a manos de pandillas, y los tres casos más recientes ocurrieron en la última semana. Todos los ataques reportados hasta hoy han sido en esas condiciones, mientras ellos se encontraban en su casa, descansando o yendo o viniendo hacia el trabajo u otras actividades. De acuerdo a los criminólogos, esta situación deja al descubierto una vez más el grado de vulnerabilidad de los agentes policiales, sobre todo aquellos que viven o se movilizan en zonas asediadas por grupos de pandillas. Los policías están en una situación de vulnerabilidad, sobre todo cuando ellos están de licencia, cuando no están en el ejercicio de sus funciones. En la medida que ellos tienen que desplazarse a los lugares donde viven, o que tienen que ir probablemente a realizar algún tipo de gestión a algún otro lugar, pues se vuelven vulnerables. De acuerdo al criminólogo Carlos Kerkash, los recientes ataques a policías obligan a las autoridades a tomar medidas de contingencia para reducir el riesgo al que se exponen los uniformados, tanto durante el ejercicio de su labor como cuando están de licencia. Probablemente algunos policías, por su situación de exposición elevada a riesgo, pues se les tendría que facilitar probablemente el cambio de residencia. Hemos activado medidas de autoprotección para nuestro personal. Sobre este punto el director de la policía, Howard Cotto, afirma que se tomarán algunas medidas para proteger a sus elementos. Hemos reactivado y reforzado los GEP, que son los grupos especiales de protección. Tenemos dos en cada delegación dedicados a verificar los niveles de amenaza puntual y específica hacia determinados compañeros y recomendar y tomar las acciones necesarias para evitar que se cometa un hecho delictivo contra alguno de ellos. Por otro lado, las autoridades advierten que no descansarán hasta detener y llevar ante la justicia a los grupos criminales cuya misión es golpear a la corporación policial. Roberto Cartosa, para Tele2.